Recientemente, el alcalde de la comuna de Talca dio a conocer las actividades que desarrollará la municipalidad en el contexto de la celebración de las fiestas patrias. Entre el amplio abanico de eventos, adelantó novedades como las ramadas móviles que buscarán acercar la festividad a los territorios y también la competencia de Cueca Mil Pañuelos al Viento, que se celebrará el 7 y 8 de septiembre. Un gusto de estar acá, celebrando con los vecinos del sector norte, principalmente la de América de Niña Rosa, con nuestra fonda móvil. Pero también dando inicio a todas las actividades de fiestas patrias que realizaremos durante el mes de septiembre. Celebremos nuestras fiestas patrias y lo queremos hacer en comunidad y en familia también. Y por eso realizaremos recorridos por toda la comuna durante 10 días con nuestras fondas móviles. Tenemos dos fondas móviles recorriendo distintos puntos de la comuna. Sumado a lo anterior, la fiesta de la chilenidad estará presente entre los días 13 y 22 de septiembre en la explanada del Río Claro. Además, desde el 17 al 22 del mismo mes y en el mismo lugar, se sumarán las ramadas oficiales a cargo de los fonderos tradicionales de la comuna. Y con el afán de ofrecer un panorama familiar, el Parque Río Claro contará con guardias privados sumado a los guardaparques desde ya presentes. Y junto a ello realizaremos actividades en el Parque Río Claro el 7 y 8 de septiembre, el Campeonato Comunal de Cuecas, y también tendremos el 14 y 15 de septiembre, fiesta de la chilenidad, para después el 17 de septiembre partir con nuestras fondas también en el río. Así que son muchas las actividades que realizaremos durante todo el mes de septiembre, así que invitados a toda la comunidad a participar en familia y también con la comunidad. De esta forma, el municipio de Talca ya prepara las festividades a su cargo abiertas a la comunidad para celebrar las fiestas patrias que este año tienen la particularidad de ofrecer más días de descanso que en oportunidades anteriores.